Híjole amigos, rolota, esa canción es una rolota Hey amigos, ¿cómo están? Yo soy Beto Pasillas No sé, no sé, simplemente quería compartirles esa canción porque está, híjole, está muy muy buena Amigos, estoy muy feliz con el día de hoy porque nos estamos viendo, estoy muy contento Y me encantaría que si estás viendo este video en tu celular, le des like a este video O en tu tableta, donde quiera que estés viendo este video, dale like, por favor, para que me ponga bien contento Y ya Oigan, pero sí, el día de hoy les tengo un video muy muy bueno porque amigos, a ustedes les encanta el chisme, les fascina Hay muchos de ustedes que podrían desayunar, comer y cenar de chismes de YouTube Y el día de hoy es por eso que les traigo este tag del youtuber hipócrita que pues sirve para que ustedes me conozcan un poquito más Les cuente un poco más, a mí me gusta bastante, me divierto mucho la verdad Ya saben ustedes que un tag consiste en una serie de preguntas que yo voy a contestar y ustedes van a escuchar Y pues ya, no hay más, o sea, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que pues, ¿empezamos o qué? Yo creo que sí Épale, ok amigos, primera pregunta ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? ¡Hijo! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Jole! ¡Ufa! ¡Oh! ¡Oh! Ok, si no, la verdad amigos Si he bloqueado muchos usuarios en Instagram, vamos a ver que tantos Ok, sí, pueden ser muchos, no sé, pero no tantos la verdad amigos Como que en Instagram siempre han sido, nada bien, uno que otro y se quiere pasar el lanza ¡Bloqueado! Pero por lo general todos se comportan bien ¡Hijo donde sí! Soy una fiera desatada bloqueando, bloqueando, bloqueando Es en YouTube Y les voy a decir por qué Amigos, yo leo todos, todos, todos los comentarios en mi video de YouTube En mi punto de vista, este es mi canal rodeado de puros amigos Y de repente llega alguien y dice Eres un gordo pestoso que no sirve para nada Ok, puedes pensar que soy un gordo que no sirve para nada Pero te voy a bloquear porque no quiero que en esto que yo estoy creando con mucho amor, con muchas ganas Y que hay una comunidad de amigos míos que son ustedes Que yo aprecio bastante, no quiero que llegue esta persona a acostumbrar la vibra Entonces, ¡Bloqueado! Así que sí, sí he bloqueado usuarios en mis redes sociales Y ahora sí amigos, es momento de desayunar Y de contestar la segunda pregunta ¿A qué YouTuber envidias? Ok amigos, esa es una pregunta sabrosa Obviamente es una envidia que no es como que Quiero ser tú, te odio y te envidio todos los días de mi video No, no, no Si no es una envidia más como, pues o sea, sana ¿Sí me explico? Y es nada más y nada menos que este YouTuber, Casey Neistat ¿Por qué lo envidio? Porque tiene una visión para hacer videos muy buena Tiene una técnica para hacer videos muy buena Edita impresionantemente bien Vive en Nueva York, que es una de mis ciudades favoritas Se ve que disfruta completamente de lo que hace Él hace videos porque le fascina a ese video y le apasiona Y creo que definitivamente ese tipo de cualidades se envidian Ok, pero bueno, vamos a dejar esto por aquí Amigos, quiero que vean esto por el amor de Dios Uff, esto le llamo un sándwich a la Beto Pasillas Les juro amigos que este sándwich estuvo muy bueno Pero ahora sí es momento de contestar la tercera pregunta Y de lavarnos los dientes ¿Alguna vez has contestado mal los comentarios? Ok, amigos, es momento de que les cuente una historia Cuando yo llevaba como tres meses con Palomita Una vez recibí un comentario en un video que decía Ok, Beto, chido tu video Ahora cuéntanos cómo fue que tú y tu novia terminaron su relación Entonces yo me molesté y esto fue lo que le respondí Por chismes como los tuyos Es que no digo nada sobre mi relación Y la mantengo en privado Híjole, gran, gran, grandísimo Error haberle respondido, amigos Ok, este vato después de eso No sé qué hizo Configuró algo en su cuenta Para que siempre que yo subiera videos Él fuera el primero en comentar Y comentaba exactamente lo mismo Ha chido tu video, Beto Ahora cuéntanos cómo fue que terminaste con tu novia Y obviamente ustedes Leen los comentarios Y se creen lo que hice en los comentarios Y luego vi que alguien le puso ¿Por qué pones esas cosas que ni siquiera sabes? Y la cuenta le respondió Pues es que Beto me contestó Entonces yo lo voy a seguir molestando No, entonces lo bloqueé Pero hizo como unas 30 o 40 cuentas Y yo bloqueaba Y bloqueaba cada una de ellas Y no paraba Y no paraba Entonces ahí aprendí que a los trolls Y a la gente negativa Lo mejor es ignorarlos, amigos Que así es A veces no es tan fácil, amigos Y miren nada más estos traviesos Que están aquí ¡Traviesos! ¿Cuál es mi video favorito de mi canal? Ok, definitivamente tiene que ser este video Cuando yo empecé a hacer videos en YouTube Hacía covers de batería Porque yo toco batería Y en uno de mis primeros videos Le pido a un amigo Su camioneta pick up Y en la caja de la camioneta Pusimos mi batería Y en las calles de Monterrey Mientras mi amigo estaba manejando la camioneta Toqué un cover de My Kimmy Romance Y definitivamente tiene que ser mi video favorito Porque no tenía ni idea De las ganas que tenía de hacer ese video Lo difícil que fue para mí Hacer ese video lograrlo Y además tener el apoyo de mis amigos Que se levantaron a las 4 de la mañana Para ayudarme a grabar ese video en el amanecer Ay, que hermosos, que hermosos, que hermosos, que hermosos Así que sí amigos Ese es mi video favorito Y ya estos loquitos ya se quieren bajar Entonces es todo Y ahora sí amigos Siguiente pregunta ¿Video que más me avergüence de mi canal? Ok, este video no está en este canal En el que he estado viendo Sino en mi otro canal VagreTV con mi amigo Samuel Femad Es uno de los videos que se llama ¿Qué prefieres? Y Samuel, mi amigo, es un pasado de lanza Y siempre pone situaciones muy locas Y muy enfermas Y me avergüenza porque Nesillo me hizo varias preguntas Como ¿Qué prefieres? ¿Besar a tu primo o a tu hermano? Entonces fue como que Híjole, me va a avergonzar demasiado Si esto lo ve a mi familia Creo que sí lo vieron Amigos, me dio sed Próxima pregunta ¿Tienes haters o fans muy fieles? Ok, haters no Porque los bloqueo Y luego ya dejan de molestar ¿Fans? No Tampoco Amigos Sí tengo muchos amigos fieles La verdad es que como les digo Yo leo todos los comentarios Contesto mucho de los que puedo Y tengo muy buena memoria Entonces como leo sus comentarios Los contesto Y me acuerdo de sus fotos O de sus nombres Que hay muchos que yo identifico Y luego digo Wow, llevas aquí 3 años Y me encanta contestar los comentarios Entonces sí Tengo amigos muy fieles Y próxima pregunta ¿Has dado dislike algún video? Sí amigos Sí he dado dislike un video Pero les voy a contar la historia Yo estaba buscando por todos lados en YouTube El capítulo más nuevo de Dragon Ball Super Una vez un domingo Hace como unos meses Y el punto es que me topé con un video Que el título le decía El nuevo capítulo número 52 Dragon Ball Super Velo aquí Ya Le pico yo muy emocionado Se abre el video Y era esto Entonces me enojé Porque me desilusioné muchísimo Y le di dislike Y es el único video Al que le he dado dislike Honestamente Amigos Estamos muy cerca De llegar al final de este video ¿Qué cambiarías de tu canal? Definitivamente Lo que cambiaría Es ser más constante Con los videos Híjole Pero amigos No puedo negar Que le he estado echando muchas ganas Últimamente Ok amigos Me estoy tardando mucho En grabar el video Y me tengo que ir a cortar El pelo Entonces me voy a cortar el pelo ahorita Y seguimos con las preguntas ¿Has hecho otras cuentas Para hacer lo que no puedes Con la tuya? No No amigos Nunca he hecho cuentas falsas Digan no a las cuentas falsas Nunca lo he hecho Y nunca lo haré Y amigos míos Así como empezamos Aquí Sentados en este sillón Vamos a terminar Con la última pregunta De este tag ¿Te has peleado con otros youtubers? ¿O has tenido alguna discusión? Amigos Esta es la pregunta Más sabrosa De todo el tag Y seguramente La que todos ustedes Han estado esperando Así que Redobles Y la respuesta es No Siento desilusionar los amigos Pero no Soy una persona Bastante pacífica O sea Lo que pasa con los youtubers Es que o soy muy amigo Los youtubers O me llevo simplemente Cordialmente Con los demás Entonces no hay ninguno Con el que me haya peleado O haya tenido discusión Porque Pues creo que no hay necesidad De pelearse o tener discusión Con alguien ¿No? Creo que todos han sido amables Conmigo He tenido buena relación Con todos los youtubers Con los que yo he convivido Amigos Amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este video La verdad que yo la pasé Muy bien Espero que les haya gustado Esa transición que hice Entre cada pregunta Oigan Y empezamos aquí Terminamos aquí Empezamos con el cabello largo Y terminamos con el cabello corto Y la verdad es que Disfruté bastante De esta plática Con ustedes Para conocernos Un poquito más Y les quiero pedir un favor Como ya les he dicho Yo tengo otro canal Que se llama Bagre TV Es este de aquí Me encantaría que fueras Al video que te voy a dejar En la descripción Le piques ese link Vayas al video Y escribas Beto Eres un bagre Y yo voy a estar ahí Dando likes Y comentando Algunos comentarios Que me dejen allá Realmente me haría muy feliz Si me hacen ese favor Suscríbete a este canal Para que seamos más Y más Y más Y más Dije suscríbete Porque todos me lo estaban pidiendo Dale like a este video Sígueme en mis redes sociales Y pues te veo en el video bagre Donde voy a estar ahí Viendo todos sus comentarios Amigos Estoy muy feliz Haciendo estos videos Es todo Adiós Adiós Adiós